Música Hermano Puertas, los cristianos creen en la reencarnación No, la reencarnación no existe, lo que existe es la resurrección Los que creen en la reencarnación son los de la India Ellos creen que su mamá de ellos puede convertirse en un pájaro o en una hormiga Cuando a mí me dijeron que creen que una hormiga puede ser su mamá Yo dije, la suya por si acaso Ninguna religión puede cambiar tu ser Hasta creer en mi Cristo, ¿qué es lo que puede hacer? Ninguna religión